Gracias por atendernos, renovamos el saludo a nuestros televidentes. Ese día les mostramos cómo está el puente, el movimiento fronterizo en este punto horario. Cuando son las 18 con 35 minutos, 23 grados la temperatura en este día, miércoles 16 de octubre del año 2024. Allí está, esta es la imagen en vivo que compartimos con ustedes. Circulación fluida, a pesar de que hay camiones sobre el puente que están saliendo de territorio nacional, tampoco hay mucho movimiento sobre la PI-02. Entonces, para los que de repente tienen intenciones de aprovechar el día y cruzar a Foz de Iguazú, ya saben que ahora mismo no hay mucho tráfico sobre la pasarela internacional. Vamos a hablar de esto que ocurría en la zona del barrio Obrero de Ciudad del Este. Delincuentes prácticamente se apoderaron de esa zona, denunciaban hoy víctimas del accionar de delincuentes motorizados o conocidos como motochorros. Estamos hablando del hurto masivo de biciclos. ¿Cómo operan? De esta forma. Vean ustedes, imágenes de circuitos cerrados, generalmente llegan en dos biciclos, bajan dos, monitorean todo el área e ingresan. En este caso en particular, hasta un inquilinato de este barrio, abren el portón como si nada y se apoderan de una motocicleta que estaba dentro del predio. Claro, estacionado. Según la víctima, Fernando Figueiredo no es la primera vez, varios vecinos ya fueron víctimas y los delincuentes se apoderaron de la zona. Pidieron reacción de autoridades para evitar que sigan operando. En tanto, ya en base a estas imágenes de circuitos cerrados, los investigadores trabajan para tratar de, primero, identificar a los responsables de esta cedilla de hurtos y posteriormente poder atraparnos. Vamos a escuchar lo que decía en ese sentido, Fernando Figueiredo, víctima de ocasión. Esa mañana, a las 3 y 50 de la mañana, vinieron dos motos con cuatro personas. Vinieron e ingresaron, forsejeron este portoncito chiquitito, entraron directamente a donde estaba mi moto, agarraron y llevaron. ¿Dónde estaba estacionada tu moto? Acá en el predio suele estacionarse muchos autos de los vecinos. Mi moto estaba estacionada justamente ahí donde está la escalera, en el costadito. Estaban estacionados dos motos, pero solo mi moto es la que llevaron. ¿Qué modelo, qué tipo de motocicleta? Mi moto es una Quenton Canyon 2024. Ellos arrastraron, ¿cómo sacaron? ¿Visten las imágenes? Sí, ellos prácticamente, como vos dijiste, como si fuera que estaba en su casa, agarraron, llevaron la moto sin problema, empujaron y le hicieron el famoso piecito. Una moto remolcando a la otra moto y así llevaron. Bueno, me decías, es mi elemento de trabajo, es una pérdida muy importante. Sí, porque es una moto bastante costosa, inclusive se me queda la cubota por pagar y es perjuicio. Mientras uno está durmiendo, descansando como para ir a trabajar, ellos vienen y te llevan. ¿Quién te va a imaginar las 3 y 50 de la mañana que alguien va a venir a robar tus cosas? Me decías que no es la primera vez que ocurre. Sí, acá en el barrio, en el área 3, acá tres casas atrás ya entraron a robar y se llevaron dos motos. Entonces, quiere decir que están operando de esa forma luego. O sea, es una zona roja, digamos ahora. 18 con 39. Atención que ya hay fecha para el Black Friday de Ciudad del Este. La feria de descuentos noviembre. Anota bien, registra porque las promociones van a estar imperdibles, incluso hasta el 70% de descuentos. Descuentos sin fronteras, del 14 al 17 de noviembre del 2024. Tienes que aprovechar el próximo Black Friday Ciudad del Este. No te pierdas los grandes descuentos y ofertas del comercio en el mayor Black Friday de toda la región. Esto va a ser en Ciudad del Este. Unión es fuerza. Lleva adelante este emprendimiento, la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este. Te esperamos para que aproveches las ofertas. Puedes ingresar a blackfridayoficial, así, todo junto, .com.py para conocer los detalles de este mega evento que se viene para el próximo mes de noviembre. Y a propósito, en el siguiente material, te vamos a explicar en qué consiste todo esto y cuáles son las expectativas que genera esta feria, una verdadera fiesta de descuentos aquí en Ciudad del Este, la capital del departamento de la Lama. La economía ganará sustento. Se vienen meses importantes para la capital del departamento del Alto Paraná. El comercio tendrá la oportunidad de hacer lo que durante todo este tiempo se hizo esperar. Lo positivo es que, por fin, agendaron las fechas para el próximo Black Friday de noviembre, del 14 al 17. Precios promocionales desde el 20 al 70 por ciento en los productos, principalmente electrónicas. La expectativa es muy grande y se aguarda a miles de turistas. En ese sentido, el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este manifestó que es una etapa muy importante y positiva para Ciudad del Este y el comercio, ya que de esta situación dependen muchos en la región y el país. Ustedes saben que en los últimos tres meses del año siempre tenemos un movimiento y con eso vamos a recuperar. Y nos viene también el Black Friday de noviembre de este año. Entonces, vamos a recuperar. Es también una oportunidad para la generación de fuente de trabajo de manera ocasional y además la venta masiva de productos de todos quienes vienen a ofrecer y no necesariamente los que tienen relación directa a los comercios externos. Y también, al otro lado, es increíble que ellos están entusiasmados y esperando el Black Friday como nosotros y más, porque también los restaurantes del otro lado, hoteles, agencias de viajes, de turismo, todo, todo está trabajando para que el Black Friday pueda ser mejor que el año pasado. Sin dudas, estas fechas son muy agradables para todos quienes trabajan en el microcentro de Ciudad del Este, el sector comercial, pulmotor de la economía paraguaya, teniendo en cuenta la cantidad de turistas y las ventas que significan un despliegue impresionante y que abarca los últimos meses del año y generalmente el primero del siguiente. Es por eso de que lo positivo hay que destacar. Noviembre es especial para el comercio de Ciudad del Este. Se aguarda la llegada de más del millón de turistas compristas del otro lado, de la frontera. También la expectativa en movimiento económico es sideral. Los números son realmente muy alentadores. Miércoles 16 de octubre seguimos avanzando en esta jornada. A ver, qué dicha, qué bendición poder tener a un familiar cumpliendo 102 años de vida. ¿Cómo es el caso de esta familia del kilómetro 5 de Ciudad del Este? Que tiene a Doña María del Pilar López, viuda de cantero, que cumplió 102 años, rodeada, imagínense ustedes, de sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Ella, alegre, sonriente, jovial y por supuesto, aún lúcida. Qué bendición. Vamos a conocer los detalles en el siguiente material que nos presenta la compañera Elba Timos. Felicidades en este día, que tu destino te brinde siempre felicidades. Llegamos hasta la vivienda de Doña María del Pilar López de Cantero, viuda de cantero. Ella hoy cumple 102 años. Tengo un papel en mano para recordar justamente de cuántos hijos tiene y de cuántos nietos, bisnietos y tataranietos. 102 años es muchísimo. Tiene 12 hijos, 70 nietos, 123 bisnietos, 6 tataranietos. Y aquí vamos a conocer a la princesa. Ella está de parabienes. Cumple 102 años. Qué privilegio para ella y qué privilegio para sus seres queridos, para sus 10 hijos, quienes todavía la acompañan. Doña del Pilar, ¿estás contenta? Estoy contenta porque se me recuerda hoy y te enseñé unos cuantos. Doña del Pilar, ¿cuántos años cumpliste? Sí, sí, sí. ¿Va a esa peña sentí? Aña sentí, ¿ponga? La pensaba yo, y ahí, pues, a mamá no ajar. ¿Sí? A mí me moría, ¿ponga? Sí, me moría, ¿ponga? Sí, me moría, ¿ponga? Sí, me moría, ¿ponga? Sí, me moría. Vecinos de Imoay, cajula, no coño, a irón, jeví de combia, o yo sopa, peah, y guay. Nunca de Imoay. la madrugada en la escuela oye ese Atención que desde el 14 al 17, anotá bien, agendá estas fechas, 14, 15, 16 y 17 de noviembre de este año, 2024 Ciudad del Este te ofrece descuentos sin fronteras gracias a la Cámara de Comercio y Servicios Unión es fuerza, aprovecha el próximo Black Friday, Ciudad del Este No te pierdas los grandes descuentos y ofertas del comercio en el mayor Black Friday de todos los años Te esperamos para que aproveches estas ofertas Si querés información, ingresá rápidamente a esta cuenta que tenés en Imágenes Y lógicamente obtené toda la información, blackfridayoficial.com.py Presunto caso de negligencia en la ciudad de Hernandarias es lo que denuncian familiares de un pequeño de tan solo 4 años Que falleció esta tarde en el hospital distrital de esa ciudad Según el informe, el menor Arón Benítez fue llevado hasta el IPS con síntomas de gripe Donde se le recomendó aumentar la dosis de ibuprofeno de 2 ml a 6,5 ml Después de recibir el alta, fue enviado a la casa Pero tras tomar el medicamento, habría vomitado Posteriormente lo llevaron al hospital distrital de esa comunidad Donde se intentó reanimarlo y se le administró sedante varias dosis para intubarle Mientras buscaban cama de unidad de terapia intensiva Pero lamentablemente no sobrevivió La familia ha denunciado el caso exigiendo respuestas y justicia por la pérdida El fiscal Adolfo Santander realiza las diligencias para determinar la causa de muerte Y a partir de ahí disponer la autopsia como primera medida de investigación Vamos a escuchar lo que justamente refería al fiscal Y también vamos a escuchar al papá de la criatura, el señor Gabriel Benítez Bueno, ahora estamos en la etapa de colección, de inspección Estamos revisando en qué condiciones llegó la criatura Y determinar, tratar de determinar aquí la causa de la muerte En caso de que no podamos determinar aquí Vamos a trasladar la asunción a que sea una autopsia Referente al historial, ¿qué consiguieron? Bueno, el historial justamente Estamos con la médico forense Estamos analizando tanto lo que refiere en el historial Como las manifestaciones de la madre ¿Quién se reministró una vez que llegó acá a este hospital? No, me iba a reservar todavía esa información hasta tener una certeza ¿Y en el IPS, ya pasaron por el IPS o todavía? No, nosotros vinimos acá a inspeccionar la criatura primero ¿Después van a ir al IPS? Sí ¿Qué otras diligencias se va a hacer, doctor? No, primero es determinar la causa de la muerte y después ver qué hacer ¿Con quién le asistieron a la criatura? En urgencias, sí, claro, claro ¿Médicos, enfermeras? Médicos de guardia En urgencias, sí ¿Cuánto tiempo le tuvieron aquí? Llegó a la mañana y hasta inclusive hay unos datos que me iba a reservar hasta tener la certeza ¿Pero si los registros contenían los datos de los medicamentos, de todo el procedimiento que sale a su ministro? El historial figura todo por hora ¿Pero no pueden comunicar de qué tipo de medicamento sale a su ministro? Eso es decir, hay datos que me iba a reservar hasta tener una conclusión con la influencia ¿Pero si los registros contenían los datos de los medicamentos, de todo el procedimiento que sale a su ministro? ¿Solibuprofeno o mayor para que me acompañe la explicación de abogados? ¿Por qué no hay gente que se puede separado y esas cosas? ¿Solibuprofeno o mayores? ¿Pero si los registros contenían los datos de los medicamentos, de todo el procedimiento que sale a su ministro? ¿Por qué no hay tecnología o las alergias? ¿Si las cosas equivocadas, ¿no pueden aplicar a su ministro? ¿Si las retras, no pueden aplicar a su ministro? No, conseguí la terapia. Pero yo intenté la terapia en la terapia en la terapia en la terapia, pero en la terapia en la terapia privada, en la terapia privada, y hasta cuando la vengan a la liberada o algo así. Bueno, han de presentar la denuncia, la inteligencia, han de presentar la atención, por ejemplo, no han de calcular la... ...porque se ponen en mi gente, y por la muerte, y aprenden más a la... ...porque sí que me empiezo a la aclaración, ¿por qué? Y raro hay algo así. Sí, raro, porque tengo una acción, tengo normal. ¿Cuál es el día último a estar eso? Ya, por tres o cuatro días. ¿O como harí con impunada? Sí, tengo siempre, tengo siempre, o lo jugo a partir, pelota y esas cosas. ¿Cuál es el higiene que pueda haberlo en el gris para? Sí, pues el higiene. ¿Qué puede ser el higiene? Así se ve el centro comercial más importante del país, imágenes también de la PI-02, la ruta, claro está, el movimiento, el tránsito, el tráfico vehicular, ya a estas horas, gente que está en sus vehículos tratando de cruzar el puente, lado brasileño, y la acostumbrada fila ya de camiones también en este punto horario, se puede ver en las imágenes. Llevo el momento de saludar a nuestros compañeros para dar paso al siguiente programa, se vienen puntos de vista. Diego Fernanda, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes Luis, ¿cómo te va? Un abrazo desde acá, mirando un poco el movimiento comercial de Ciudad del Este, un gran abrazo para toda la gente del Alto Paraná. ¿Cómo están las cosas por allá? Bien, bastante bien. Para noviembre tenés que agendar 14, 15, 16, 17. En uno de esos días, sí o sí tenés que estar, no sé si con los compañeros, con la familia, pero se viene la feria de descuentos, se lanzó el Black Friday, que siempre es una fiesta comercial, hay mucha expectativa, querido Diego, porque le viene bien a la gente, digo que depende directa e indirectamente del comercio de Ciudad del Este, es donde más se aprovecha, donde se espera más del millón de turistas compristas, donde el movimiento económico va a ser importante y puede salvar el año incluso. Así es que te invitamos a que vengas a formar parte. Hay descuentos de hasta el 70% te cuento. Espectacular, es más, a la gente que está planeando ir a Asunción y otras ciudades, que vaya buscando incluso dónde quedarse, porque esto realmente explota en el sentido de la cantidad de turistas que van a ver en el lugar. Totalmente, en Ciudad del Este esa es una muy buena noticia también. Generalmente, para esas fechas, no hay hoteles. Las reservas se hacen de manera anticipada y también del otro lado. Y hoy se suma nuevamente Puerto Iguazú, que es una muy buena noticia. Es decir, en los tres países hay movimiento y todo gracias a lo que se genera en Ciudad del Este a través del comercio. Es espectacular, vamos a estar atentos y anotamos la fecha, por supuesto, Luis. Y también nos preparamos acá para hablar de un tema muy importante de salud pública, de salud, que tiene que ver con la donación de órganos. Así que atentos también a lo que le queremos contar desde acá. Bueno, vamos a estar muy atentos. Nosotros imaginamos profesionales del área de la salud van a estar hoy debatiendo este tema. Y felices y contentos despedimos este enlace después de lo que ayer vaticinábamos, una victoria de Paraguay que finalmente cedió. Grande la albirroja. ¿Vos sabés que estuve mirando las estadísticas, Diego? Sí. Uno, dos, tres, cuatro partidos sin perder en eliminatorias. En el 2008 fue la última vez, rumbo a el último mundial donde fuimos. ¿Cómo no creer, verdad? En el 2010. Elegimos creer, ¿cómo se dice, verdad? Elegimos creer y nos basamos en el momento, en las estadísticas, en todo, para seguir creyendo y soñando nuevamente con un mundial. Fuerte abrazo, Diego. Hasta mañana. Abrazo grande. Estaba Luis con los amigos del Alto Paraná. Ya arrancamos nosotros puntos de vista. No, 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 no.